¡Viva Zobel! Los recuerdos vienen a mi cerca Solo quiero esos que me van a hacer viviendas Parecidos a un hombre viviendo Que solo consigo a quien mamá Ya no es como en tu hogar Esa mi metáfora de la vida y la muerte Como en su divano que siempre te deja tu suerte Siempre bajando, yo voy a ver Siempre compasión En tu emoción Solo quiero esos que me van a hacer viviendas En mi corazón Es como en todo hogar Esa mi metáfora de la vida y la muerte Y como en su divana que siempre te deja tu suerte Siempre bajando, yo voy a ver Siempre compasión ¡Sí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.